Buenos días maestros, lo que vamos a hacer hoy es crear una asignación para no tener este problema. El problema que nosotros teníamos es que teníamos la clasificación, la nota total y cuando el padre de familia quería ver la nota, solo nos aparecía, este es un caso que nos aparece la asignación de, la nota de la asignación, pero en los otros casos no aparece nada, está en blanco, ¿por qué razón? Porque nosotros debemos de crear las asignaciones, se hizo la asignación en cierto día, entonces nosotros podemos darle clic y podemos ver la asignación y cuánto es el porcentaje dado a esa asignación, este es un ejemplo, pero ¿qué sucede cuando no es así? En este caso nosotros no le podemos dar clic porque solo se creó la columna y se le agregó la asignación, entonces por eso para evitar este problema vamos a hacer lo siguiente. Lo que en esta ocasión vamos a hacer compañeros es crear una asignación para todas las materias que yo tenga, pero no podemos hacer eso si no vamos a nuestras materias, por ejemplo aquí me voy al progreso de esa materia y crear un nuevo periodo, porque este periodo yo ya lo tengo evaluado, entonces vengo yo y pongo hacer clic en mi nuevo periodo, tengo mi nuevo periodo, no tengo necesidad de crear una calificación porque al momento de yo, me voy de nuevo a inicio, al momento de yo ir a mi clase, asignarle a esa clase la materia como lo que vamos a hacer ahora, haciéndole clic, le voy a hacer mi asignación, o sea la tarea que yo le voy a dar puede ser una notificación o no, entonces yo puedo crear aquí, seleccionar lo que quiera, ya que sea una prueba que yo tengo ahí almacenada, o hacer una prueba, o solamente seleccionar y copiar una asignación, en este caso yo quiero crear una asignación, puedo crear una asignación y le especifico que es lo que quiero, vamos a poner la asignación que yo quiera hacer en esta ocasión, el título y las instrucciones en la que tengo que poner, en este caso yo elijo la que tengo aquí disponible, para el día, del día mate, entonces vengo y pongo las instrucciones, y aprecio el botón asignar, una vez que ya ponemos el botón asignar, me pone que fecha, las especificaciones, si yo quiero bloquear el día deseado, en este caso el día deseado va a ser martes, y pongo a la once, lo voy a poner a las noces de la noche por si es un estudiante, no llego a la escuela, y me dice, Miss, yo en verdad lo hice, miren, mándenmelo, pues entonces me lo pueden mandar a través de la plataforma hasta esta hora, entonces yo le doy poder dar esa flexibilidad, o simplemente revisar en el aula, y después ponerlo en mi, en la plataforma, subir la información, aquí dice, agregar al libro por eso, recuerden que creamos un nuevo periodo, pero no agregue ninguna columna, entonces aquí la asignación automáticamente me lo agrega, pongo asignar, y ya está, en mi clase ya está la asignación, nadie me la ha entregado, y eso es lo que vamos a hacer, de igual forma lo puedo hacer para toda la semana, vengo y hago otra asignación, pongamos un ejemplo aquí, poner otra página, copio, pongo, perdón, aquí lo vamos, y ponemos en las instrucciones, las instrucciones, y podemos poner, y ahora ya tenemos una nueva asignación, podemos hacer para todo el rango, o para la semana, la siguiente, lo podemos hacer de la misma forma, el mismo día, el mismo momento, ya no tenemos que estar pensando, ah, la tarea que voy a hacer, no, ya la he designado yo, entonces pongo la fecha, y la misma aquí yo puedo decir, no, no quiero que me lo vayan a mandar después de la fecha y hora límite, y le pongo asignar, eso depende de cada maestro, entonces si nosotros nos vamos al progreso de esa clase, ya podemos ver que en mi nuevo periodo, ya están las nuevas tareas que yo he asignado a ustedes, bien, le hace clic y va ingresando por cada estudiante a la nota, y cuál es el valor de esa nota, como una vez que ustedes lo pongan, el valor, si yo quiero poner que valga 5, las demás van ahí, predimitada el 5, entonces eso es lo que vamos a hacer para todas las clases, crear un nuevo periodo, esto lo vamos a hacer para los 4 periodos, un nuevo periodo, y a medida que yo haga así mis asignaciones, eso le ayuda al padre de familia que tiene, digamos acá, las tareas, van a estar notificadas en dos formas, en físico y en digital, como en la plataforma Edmundo.